La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la legisladora Yesenia Guamaní. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto tenerla. Buenas tardes, Gisela, un cordial saludo para usted y para todo el país. Yesenia, usted aseguró que hay una persecución en su contra por parte de sus ex compañeros de fórmula, Joana Moreira y Alejandro Jaramillo. ¿Cuáles serían las intenciones de sus coidearios o ex coidearios detrás de la supuesta persecución que usted plantea? Bueno, ellos han buscado callarme ya por algunas ocasiones y esta vez el pleno de la Asamblea Nacional con ciento diecinueve votos a mi favor les dijo que no. Hoy prevaleció la justicia en la Asamblea Nacional y esta persecución política por la cual he sido víctima por parte de dos legisladores que tienen una obsesión en mi contra una una obsesión no solamente política, Gisela, sino también hasta personal. Yo creo que el día de hoy quedó muy claro ante el país, ante los legisladores de la Asamblea Nacional, que existe una persecución, pero además esta obsesión, esta obsesión por hacer daño, no solamente político, sino también personal. Digo, esto es lamentable, pero hoy prevaleció la justicia en la Asamblea Nacional y no se levantó la inmunidad parlamentaria por una querella impuesta por la asambleísta Morena. Yesenia, usted señaló en su cuenta de Twitter lo siguiente, siempre han querido callarme con denuncias y jamás han podido porque he sido firme en mis convicciones porque la dignidad no se negocia. ¿Cuáles son esas negociaciones de las que no habría sido parte usted? Bueno, yo tengo algunas denuncias interpuestas por parte de los legisladores, asambleísta Moreira y el asambleísta Jaramillo, y que justamente han buscado dañarme, han buscado dañarme no solamente a nivel personal, sino también políticamente, por el hecho de que hace un tiempo atrás, Gisela, yo no opté por apoyar ciertas acciones que en su momento se dieron. ¿Qué acciones? Incluso, eso lo lo vamos a dejar para otro momento Gisela, porque no viene en este momento al caso sería recapitular todo lo que ha venido pasando no solamente en la Asamblea Nacional, y recuerde muy bien usted, que la destitución en mi contra, quienes pactaron para destituirme, fueron justamente los asambleístas Alejandro Jaramillo y Joana Moreira, que tuvieron, tuvieron el apoyo de las diferentes bancadas para buscar la destitución por hacer daño al partido, por hacer daño en este caso a mi persona. A ver, pero eh. La otra denuncia. Asambleísta. La que me presentó la asambleísta Moreira. Uh-huh. Tengo también otra denuncia presentada por el asambleísta eh Jaramillo en eh fiscalía y así se me ha venido presentando denuncias que han buscado callar lo que en el fondo estaba pasando tanto a la interna del partido como en este caso. Pero ¿está siendo la izquierda democrática parte de negociaciones políticas o existe gestión de cargos públicos al interior de este partido político? No le entendí la pregunta a Gisela. Que si si lo que pasa dentro de 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 sus coidearios es que ellos están eh eh siendo parte de negociaciones políticas o es que están están eh existen irregularidades como gestión de cargos públicos al interior de su partido. Bueno eh en lo que respecta específicamente a este caso y a la persecución política que yo he estado viviendo es por parte de los dos asambleístas del asambleísta Alejandro Jaramillo Ana Moreira que incluso se han metido en contra de mi familia para empezar con eh esta persecución y buscar eh eh dañarme no solamente a nivel político sino también eh Gisela a nivel eh eh personal y por una sola razón que en su momento yo no apoyé a que ellos eh como como lo dijeron y en este caso el asambleísta Jaramillo quiso llevarme a una eh nueva mayoría que en su momento no estuve de acuerdo y he dado las explicaciones del caso. He recibido arremetidas, he recibido arremetidas como denuncias, destituciones, y el día de hoy, bueno. ¿Va usted a contra denunciar a sus? Ha decidido no dar paso a esto. ¿Va a a a denunciar, a hacer una denuncia penal en la justicia común? Bueno, eso lo pensaremos eh Gisela, porque eh el proceso de destitución, por ejemplo, en mi contra, que también fue injusto el día al día siguiente pude haber presentado una acción y esa acción seguramente estaba a mi favor, porque todo fue de manera eh ilegal, eh más bien esta 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 moción que yo presenté en su momento fue por cumplir eh mis funciones. Hemos visto que se han desarrollado varias ilegalidades en el camino, y de la misma manera el día de hoy eh que ciento diecinueve legisladores les dijeron no, no levantar la inmunidad parlamentaria, porque estamos justamente en el ejercicio de nuestras eh funciones. Ya veremos si posterior a esto yo puedo presentar eh algunas acciones, pero por el momento Gisela, yo estoy concentrada en lo prioritario de la Asamblea eh nacional y justamente eh presentar proyectos eh realizar nuestras facultades tanto de legislación como de fiscalización y sobre todo ojalá con esto se pueda también elevar el nivel de debate político que tiene eh la Asamblea eh nacional que llegue la madurez a los eh legisladores y que así empecemos a dar muestras de que esta Asamblea Nacional pues puede ser dignificada. Ahora eh continuando en el tema eh sobre esta supuesta persecución eh en su contra eh asambleísta eh entiendo que la asambleísta Moreira eh la acusa a usted de calumnias por unas eh declaraciones públicas sobre supuesta falsificación de documentos en contra del ex candidato presidencial de la izquierda democrática de su partido Javier Herbas eh ella rechazó que usted haya acusado a los disidentes de la izquierda democrática de haber entregado documentos falsos al presidente Guillermo Lazo sobre el comportamiento tributario de el ex candidato Herbas mientras eh se debatía justamente el proyecto de ley de inversiones eh tiene usted las pruebas sobre la supuesta falsificación de esos documentos eh que habrían llegado al presidente Guillermo Lazo. Sí, Gisela, hay asambleístas que siempre buscan manipular eh y mentir y es justamente lo que el día de hoy los legisladores pudieron ser eh testigos. ¿Qué fue lo que yo dije? Que hubo eh cinco asambleístas que entregaron información falsa eh eh de Javier Herbas al eh gobierno. Uh-huh. En ningún momento he dado nombres porque es un proceso de investigación. Incluso el periodista me preguntó respecto a algunos nombres y yo manifesté respectivamente que eso está en investigación. Eso fueron las esas fueron las declaraciones que se las dio en su momento. Ahora, si hay un legislador que se sintió aludido y que asumió que eh dentro de los nombres pues estaba esa persona, eso ya depende de cada legislador eh Gisela, pero lo importante justamente es que la asamblea no deje precedentes eh nefastos como eh el día de hoy eh afortunadamente no pasó donde la justicia eh si no nos dio la razón y evitó que se levante eh la inmunidad parlamentaria que se pidió hacia mi persona. Pero sobre esta este esta denuncia o este eh estas acusaciones que hace la asambleísta Moreira en su contra este eh ¿Por qué no los denunció en su momento esa esa declaración que usted hizo sobre estos asambleístas que habrían eh falsificado documentos? Eh ¿Por qué no lo no los denunció con nombre y apellido? Porque es un proceso de investigación eh Gisela y cuando hay una investigación pues hasta no tener claridad de eh eh los detalles pues tiene que ser eh reservado. Entonces en un proceso de investigación lo que se dijo en su momento es que se está eh eh investigando justamente que hayan cinco asambleístas que presentaron esta información falsa de Javier Herbas al eh gobierno. Y usted conocía de esos supuestos problemas tributarios del señor Herbas. ¿Perdón? ¿Usted conocía de esos eh supuestos problemas tributarios del señor Herbas? Eh Gisela se dijo respecto a información falsa, no sea lo que usted se refiere respecto a a eh en aspecto tributario que usted manifiesta. Me refiero específicamente a lo que yo dije en su momento, que ahora intenta tergiversar la información como algunos asambleístas están acostumbrados con el objetivo de manipular, eso es otro problema eh Gisela. Respecto a lo que se trató el día de hoy específicamente y a mis declaraciones es lo que le acabo de mencionar en la cual ni siquiera he dado nombres y si bueno, algún legislador se sintió aludido por algo será. ¿Usted cree que está en este momento que no se permitió que le levanten la inmunidad parlamentaria eh pues eh va a cesar esa eso que usted ha llamado persecución política o cree que todavía está expuesta a que eh sigan sus propios coidearios pues tratando de perjudicarla como usted misma ha mencionado. Gisela, yo creo que esto no ha terminado eh el día de hoy eh la persecución eh política de mi contra eh continuará porque esto es un tema de obsesión que ya tienen los legisladores tanto el asambleísta Joana Moreira como el asambleísta Alejandro Jaramillo que bajo cualquier invento van a buscar dañarme no solamente a nivel político sino también personal y eso ya lo han demostrado y el día de hoy eh analizando justamente las diversas eh posiciones que hubo en el pleno de la asamblea nacional los legisladores se acercaron a decirme específicamente que esto incluso cae en vergüenza cae en la ridiculez en la cual lamentablemente legisladores eh buscan eh dañarme pero mire Gisela nosotros vamos a continuar firme en las convicciones de que nadie puede amedrentarnos nadie puede amenazarnos para las pretensiones de ciertos legisladores continuaremos firme en esas convicciones porque nosotros nos debemos a los ciudadanos la opinión pública está conmigo así como fue cuando me destituyeron de manera injusta en la cual pactaron los mismos legisladores que el día de hoy quisieron levantarme la inmunidad parlamentaria los mismos legisladores pactaron para mi destitución la opinión pública estuvo de nuestro lado la ley la constitución está de nuestro lado y el día de hoy nuevamente hemos tenido que enfrentar este momento diría yo en la cual eh nos ha tocado enfrentar pero siempre con valentía y que estemos del lado de la ley y de la constitución. Con eso me quedo asambleísta muchísimas gracias. Gracias Gisela y siempre la orden para informarle al país un abrazo. Una buena tarde. Giseña Guamaní asambleísta por la izquierda democrática. Gracias Gisela.